de la ciudad de México. Amigos televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda José Luis Guardo Ortiz, fiscal adjunto provincial penal de Lima y como cada domingo les doy la más cordial bienvenida a su segmento Conociendo Más el Nuevo Código Procesal Penal. Para una buena y mejor aplicación de este moderno instrumento legal como es el Nuevo Código Procesal Penal, es necesario una infraestructura adecuada y precisamente hemos preparado un informe sobre la última inauguración de una sede del Ministerio Público en la ciudad de Moyo Bamba, en el departamento de San Martín. Esto, amigos televidentes, se suma a otros locales que se han inaugurado a lo largo del año. Estas instalaciones han sido acondicionadas para el mejor trabajo fiscal y por supuesto para una mejor atención al ciudadano. Adelante con el informe. La implementación del Nuevo Código Procesal Penal La implementación del Nuevo Código Procesal Penal significa todo un reto en cuanto a infraestructura se refiere, ya que es necesario locales destinados especialmente para el trabajo fiscal y la atención al ciudadano. Esta es una labor persistente, pues no solo hace falta lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas destine el presupuesto para tal fin, sino que la ejecución de la obra se realice en un tiempo oportuno y con todos los estándares de calidad. El Ministerio Público cuenta actualmente con 128 sedes propias, totalmente equipadas y con 550 locales aún alquilados. En lo que va del año, se ha inaugurado locales en Puno, en San Ignacio, que es frontera con Ecuador, en Iberia, que es zona fronteriza entre Bolivia, Brasil y Perú, también en Chanchamayo, en Piura, en Rioja, donde ya se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal. En seis meses, aproximadamente, se inaugurará un nuevo local del Ministerio Público, en el distrito de Pichari, ubicado en el Valle de los Ríos Apurímac, N. y Mantaro, conocido como El Braen. La Fiscalía está en zonas donde antes no se tenía presencia del Estado. La última inauguración de una sede de la Fiscalía, donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, se dio en la ciudad de Mollobamba, departamento de San Martín. Luego de una hora de vuelo desde Lima, llegamos a la ciudad de Tarapoto. Nos recibe con un intenso calor. Ahora debemos continuar nuestro recorrido por la carretera Fernando-Belaúnda Terry, hacia la ciudad de Mollobamba. Allí se inaugurará un moderno local del Ministerio Público, que permitirá a los ciudadanos un mejor servicio de justicia. Esta es Mollobamba, conocida también como la ciudad de las Orquídeas, y donde las personas requieren de un ministerio público acorde con las exigencias de justicia. Aquí, el propio fiscal de la nación, José Antonio Peláez Bardales, inauguró este edificio, diseñado especialmente para el trabajo fiscal y la atención al ciudadano. Esta moderna infraestructura está ubicada en la tercera cuadra de prolongación 20 de abril, en Mollobamba. Enormemente inaugurar este edificio, para el cual pido a todos que lo protejan y conservan. Porque este edificio, que es nuestro edificio, es también la casa de justicia de Mollobamba, y de toda la región de San Martín. Es un símbolo importante del Estado de Derecho, al que todos, el Estado, estamos llamados a defender. Muchas gracias. El presupuesto invertido aquí fue de 836 mil neos soles. Como edificio propio, permitirá un cuantioso ahorro de dinero al Estado, que antes se gastaba mes a mes en el alquiler de locales. El primer piso cuenta con un moderno auditorio, una cámara GESEL, y diversos ambientes para las áreas de administración e informática. El segundo piso está destinado para las dos fiscalías provinciales corporativas de Mollobamba, y para la unidad de asistencia a víctimas y testigos. En el tercer piso estará la primera y segunda Fiscalía Penal de Mollobamba, y la Fiscalía Civil y de Familia. También estarán en este piso el área de gestión de indicadores, la oficina de audio y video y la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín. Como pueden apreciar, no sé si la cámara puede ver el fronte del edificio. Este es un hermoso local que hemos construido en Mollobamba, en un terreno de 1.992 metros y un área construida de cerca de 2.000 metros. Es un local que hemos construido por un monto aproximado de 3.500.000 soles. Es la política del Ministerio Público de ir construyendo locales en provincias, en lugares de frontera y en lugares olvidados. Piensen ustedes que cada mes y medio el Ministerio Público termina y inaugura un local. Cada mes y medio. eso es importante destacar de la política que viene actualmente haciendo el Ministerio Público a lo largo y ancho del país. Solamente piensa que seis locales de Mollobamba van a desaparecer, vamos a tener un ahorro de aproximadamente 60.000 soles mensuales y esto representa algo significativo para el Ministerio Público. Sobre todo que la población tenga locales aparentes, que los fiscales puedan administrar justicia eficientemente en los locales que una u otra forma dan una comodidad a toda la población de Mollobamba. Hemos inaugurado en los últimos seis años aproximadamente 60 locales a lo largo y ancho del país. En Iberia hemos inaugurado un local muy bonito. Iberia es un lugar fronterizo entre Brasil, Bolivia y el Perú. Hemos hecho en San Ignacio frontera con Ecuador y así en Taina estamos remodelando nuestro local en Tumbes y en diversos lugares muy alejados. Aquí mismo hemos inaugurado un local en Rioja y paulatinamente como bien te he dicho cada mes y medio estamos inaugurando un local y eso es algo importante porque estamos utilizando nuestros recursos presupuestales eficientemente. Piensen que el Ministerio Público tiene una ejecución presupuestal de 95% de su presupuesto. No, esto para Economía y Finanzas lo considera como una ejecución muy buena. Eso fue también el año pasado y este año a octubre de este año ¿cuánta ejecución presupuestal va ejecutando el Ministerio Público? Sí, lo que te puedo decir es que este año al 31 de diciembre nuestra ejecución va a estar en esos niveles del 95%. Lo que significa que sí se puede con un buen trabajo. Tenemos un equipo de profesionales buenos, tenemos tenemos una gerencia central de presupuesto que día a día lleva el pulso de la ejecución presupuestal y tenemos las gerencias centrales que en una u otra forma colaboran con la grandeza del Ministerio Público. A la población le diría que tengan confianza en el Ministerio Público, que los fiscales se vienen cada día overjoleando, cada día vienen siendo mejor, más eficientes y estos locales le dan para que atiendan a la población y que la población se sienta que esta es su casa, que es una casa nueva, que tiene sus comodidades para la tranquilidad y felicidad de todos. Amigos televidentes, después de este importante informe, queda clarísimo la importancia que tiene el Ministerio Público no solamente en la eficacia y la aplicación de las normas legales, sino justamente para que podamos aplicar estas normas legales necesitamos de infraestructura y personal. En este caso concreto, hemos visto que durante todo este año, al menos el Ministerio Público se ha esforzado grandemente en inaugurar locales y estos locales debidamente acondicionados a un nuevo modelo progresal penal. Pero no solamente estos locales van a salir a los fiscales, sino hay algo importantísimo, los locales están acondicionados para una mejor atención a nuestro público que son todos ustedes. Muy bien amigos, vamos a pasar a otra parte del segmento y que es algo también interesantísimo como es la participación de todos ustedes en la secuencia El Ciudadano Responde. Es por eso que hoy vamos a ver cómo nuestros amigos televidentes vienen participando de manera dinámica, ágil y sobre todo pensando en tener una nueva concepción de este marco normativo como es el nuevo Código Progresal Penal. Por ejemplo, tenemos a nuestros amigos que nos han dado respuesta a la pregunta de la semana ¿cuál fue? ¿Qué es el sobreseguimiento? Tenemos a José Villanueva Ríos. Nos dice José, es la decisión del Ministerio Público de solicitar el archivamiento del caso al no encontrar los elementos suficientes para acusar. Esto es ciertamente claro en el Código Progresal Penal con esta nueva mentalidad el Ministerio Público quien dirige la investigación solicita en este caso al juez cuando ya no encuentra medios probatorios elementos cuando este caso ya no va más pide sobreseguimiento y el juez emite una resolución terminando la causa sobreseguiendo la causa. ¿Qué nos dice nuestra amiga Elizabeth Mundania Aguado? El sobreseguimiento no es otra cosa que el requerimiento o solicitud del Ministerio Público para el archivamiento del caso y lo efectúa el fiscal al juez de la investigación preparatoria. Justamente es lo mismo. El Ministerio Público como titular de la acción penal es quien solicita el archivamiento y el juez es quien finalmente va a tomar esa decisión. ¿Qué nos dice nuestro amigo Gerardo Arturo Ascurra? Dice que es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Igual, reiteramos, no hay elementos de convicción, no hay prueba suficiente, entonces el fiscal solicita al juez para que la causa pueda terminar, pueda sobreseguirse y el juez la hace suya. Y vamos a ver a Martín Alonso Jiménez nos dice es el juez suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia, igual que los anteriores comentarios. Vamos a ver a Martín Abelardo Olivera efectivamente sobre seguimiento de solicitar el archivamiento del caso. Esta petición se realiza vía fiscal asignando al ilícito para que sea el juez de la investigación preparatoria el indicado en resolver salvo mejor parecer. Bueno, en este caso queremos decirle a nuestro amigo Martín que no hay mejor parecer por cuanto hay una decisión que le da el fiscal pone al juez para que él pueda revisar y si considera que no hay elementos de convicción suficientes simplemente tendrá que archivarlo. ¿Qué más nos dice Moisés Huasi? El sobreseguimiento de la resolución judicial dictada por el juez de investigación preparatoria. Es decir, amigos televidentes queda claro dos cosas. Acá hay dos actores fundamentales. Tenemos al juez y tenemos al Ministerio Público. ¿Quién es el que investiga el delito? Es el Ministerio Público o sea nosotros los fiscales y nosotros empezamos a hacer la investigación y si vemos que no tenemos elementos de convicción no hay prueba suficiente que pueda vincular al presunto autor con un delito solicitamos al juez para que pueda sobreseguir la causa. Y el juez después de una audiencia de sobreseguimiento después de una evaluación en plena audiencia donde están todas las partes decide emitir una resolución de sobreseguimiento. Pero pueda que una de las partes no esté de acuerdo con este sobreseguimiento entonces puede impugnar esta resolución. Ideas centrales sobre este importante tema como es el sobreseguimiento. Y precisamente amigos televidentes queremos invitarlos a todos ustedes a que sigan participando y vamos a leer cada semana cuáles son sus comentarios y por supuesto no solamente son los comentarios que nos ilustran sino vamos a incentivarles con unos premios que el Ministerio Público viene otorgando cada semana. Precisamente amigos televidentes el ganador de esta semana es nuestra amiga Claudia Guzmán Fonseca de la ciudad de Huánuco ella se ha hecho acreedora al libro Pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal y a quien por cierto la felicitamos. Quiero reiterarles una vez más amigos televidentes la invitación a que sigan participando dando respuesta a la pregunta de la semana que hacemos a través de nuestras redes sociales en el Ciudadanos Responde. Y bien amigos televidentes hemos llegado a la parte final de este subsegmento conociendo más el nuevo código procesal penal. Los invitamos a que nos sigan sintonizando la próxima semana. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!